Muchísimas gracias, Enrique Pérez, por su cordial invitación. Muchísimas gracias a Andrés Ubeda. Para mí es todo un honor estar con todos ustedes, sobre todo porque somos compañeros docentes y esto a una persona que se dedica al mundo de la docencia le gratifica muchísimo, sobre todo ver este auditorio completo, algo que realmente es muy gratificante. El tema que voy a abordar es un tema que en realidad nos hace reflexionar sobre algo que últimamente me interesa muchísimo y es precisamente sobre la recepción, la respuesta del público ante lo que tiene delante de sí, ante la imagen y sobre todo lo que esa imagen despierta en la sensibilidad del público. Estamos hablando de que la pintura italiana presenta una serie de elementos identitarios, esta mañana hemos hablado bastante sobre la construcción de las identidades, que confluye en un sentido de la belleza diferente al que por ejemplo tiene la pintura flamenca o al que puede tener la pintura española. Si es que existe realmente, como muy bien ha estudiado Javier Portus en su libro sobre el concepto de la pintura española, historia de un problema, si existe realmente ese concepto. Francisco de Holanda se lo preguntaba precisamente en su tratado y hablaba sobre la diferencia que había entre la pintura flamenca y la italiana. Decía, la pintura de Flandes, respondió despacio el pintor, satisfará señora generalmente a cualquier devoto más que ninguna de Italia, la cual nunca le hará llorar una sola lágrima y la de Flandes muchas. Esto no por el vigor y bondad de tal pintura, sino por la bondad de aquel tal devoto. Por tanto, el receptor de esa imagen tiene en buena medida la respuesta y construye precisamente ese sentimiento sobre lo que tiene delante. Pero el propio Francisco de Holanda era muy consciente de la superioridad en este sentido de la pintura italiana porque deja claro, en otra parte de su tratado, sabréis que en Italia se pinta bien por muchas razones y fuera de Italia mal por muchas razones. Primeramente, la naturaleza de los italianos es estudiosísima en extremo y los de ingenio ya traen el suyo propio cuando nacen. Trabajo, gusto y amor a aquello que son inclinados y que les pide su ingenio y que si alguno determina de hacer profesión y seguir algún arte o ciencia liberal, no se contenta él con lo que le basta para ser por aquella rico y del número de los oficiales, sino por ser único y extremado. Vela y trabaja continuamente y solo trae delante de los ojos este grande interés de ser maestro de perfección. Esta búsqueda de la perfección, este camino precisamente hacia lo que se entiende que es una obra armónica, es una de las características del arte italiano. Pero, ¿cómo se recibe el arte italiano en España? Esto es algo que a lo largo de estas ponencias se está planteando. El arte italiano, fundamentalmente en España, se recibe a través de lo que Evelina Borea llamaba que era la cultura portátil. Y la cultura portátil es el grabado y el dibujo, los elementos por los que camina precisamente la fuente, nutricia, la sabia nutricia, que hace precisamente a los artistas avanzar e inspirarse en esos modelos. No solo por el viaje a Italia, sino precisamente por esa exportación de modelos. Palomino refiere que Italia se ha trasladado a España en las estatuas, pinturas eminentes, estampas y libros. Y esto es un poco lo que vamos a ir viendo. ¿Cuál es el impacto que producen estas fuentes en los artistas españoles? Y comenzamos, evidentemente, con los artistas italianos, como es Paolo de San Leocadio, que, natural de Reggio Emilia, es un artista que trae precisamente a la península ibérica esos aportes renacientes. Las colecciones del Museo del Prado son tan ricas, enciclopédicas en su concepción, que nos permiten trazar precisamente un discurso evolutivo sobre lo que han significado esta aportación de las corrientes italianas. Y uno de los casos más concretos es el de Felipe Pablo de San Leocadio. Artista que trabaja en Valencia muy tempranamente, desde 1474. Precisamente, les pongo aquí uno de los últimos descubrimientos que fue precisamente los ángeles músicos de la Catedral de Valencia. El descubrimiento de los ángeles músicos de Paolo de San Leocadio es algo que vino incluso a revolucionar la llegada de los aportes italianos a la península ibérica. En primer lugar, en el boletín del Museo del Prado se publica un artículo de Mercedes Gómez Ferrer fundamental, que es precisamente los elementos documentales que sustentan que la Virgen del Caballero de Montesa, que es la que tienen ustedes aquí delante, es un encargo probablemente de Luis de Spuch y que lo hace muy probablemente para la iglesia de Montesa en Valencia. Una obra que en principio se pensaba que era de hacia 1475, pero que ahora, por la documentación aportada por Mercedes Gómez Ferrer, tenemos bastante base para pensar que es de hacia 1485. ¿Qué significa esto? Significa que Paolo de San Leocadio ya estaba en España desde bastante tiempo y que lo que primeramente pinta es esos ángeles músicos que tienen ustedes ahí. Unos ángeles músicos que evidentemente revolucionan a los artistas del momento y que es precisamente la primera llegada de esos elementos renacientes. Adviertan, si podemos apagar las luces, lo prefiero para que se vean mejor las imágenes, adviertan lo que significa esa perspectiva, lo que significa esa desproporción en la figura del donante, porque evidentemente ahí hay una connotación flamenquizante que está presente precisamente en el donante, en el caballero de Montesa. La presencia además de los elementos marmóreos directamente traídos de Italia, los arcos de medio punto, pero hay unas arcadas que nos hablan precisamente también de esas coexistencias, como dijo Fernando Marías en su libro El largo siglo XVI, de esos otros aspectos y de esos otros elementos que coexisten culturalmente. Pues eso es algo que se va a ver precisamente en otra obra del Museo del Prado que tienen aquí de Rodrigo de Osona que la realiza junto con su hijo o con su padre, Francisco de Osona, que es este prendimiento. Este prendimiento directamente relacionado con la obra de Rodrigo de Osona de la iglesia de San Nicolás que se restauró aquí en los talleres del Museo del Prado, que es el detalle que ven ustedes en la parte superior. Esta que ven ustedes en la parte superior. Bueno, pues ahí precisamente ven la relación y esto lo publicó Miguel Falomir en Archivo Español de Arte con El Gran Turco. El Gran Turco es un grabado de Polayolo que es la documentación de uno de los primeros impactos de la cultura italiana en la pintura española precisamente a través de la estampa, a través del grabado. Esto, lo primero que nos indica es la rapidez con la que se están asimilando en la península ibérica esos aportes italianos. Pero por otro lado, como el propio Falomir señaló en su artículo, nos está hablando también de la impronta tan grande que tiene Bartolomé Bermejo y la gran influencia que tiene Bermejo en la pintura de Osona. Y Bermejo es un artista que aunque asimila también elementos renacientes, es un artista que tiene muchísimas connotaciones flamencas y nórdicas. Y esto es precisamente lo que se ve en esta pintura de Osona del prendimiento. Esa coexistencia de los elementos italianos con los elementos flamencos que se ve perfectamente en ese fondo y en esa perspectiva y en esa profundidad. Evidentemente, el artista que asimila y que también trae, después de haber estado trabajando en el taller de Leonardo da Vinci, los aportes precisamente en leonardescos, es Fernando Yáñez de la Almedina. Fernando Yáñez de la Almedina y Hernando de Llanos son dos de los artistas que van a ser los responsables de esa penetración de los elementos leonardescos en Valencia y en la zona de Almedina, en Cuenca, en la zona de Albacete y sobre todo van a venir cargados de dibujos. Dibujos de Filipinolipi, dibujos de Polaiolo y ahora vamos a verlos clarísimamente y también al mismo tiempo van a estar utilizando las estampas de Alberto Durero. Por tanto, ¿qué quiero decirles con esto? Que la resultante en la pintura española en muchas ocasiones es una doble vía. La vía italiana a través de esos modelos pero también la vía nórdica, la vía flamenca a través de las estampas. Es la sensibilidad del artista la que va a hacer obras como la Santa Catalina que tienen aquí delante de Llanos de la Almedina, una de las obras más elegantes y más sofisticadas también evidentemente responsable de esa coexistencia de las culturas como se ve perfectamente en los ropajes. La decoración y las inscripciones nasgíes y kúficas que aparecen en su indumentaria es muy curioso porque si se dan cuenta realmente esa asimilación de esos elementos orientalizantes son ficticios. Es decir, esas inscripciones no dicen nada. Simplemente es un intento de imitar las telas. Pero junto a eso vemos precisamente cómo se van asimilando la impronta de los modelos de Filipino Lippi. Pero es que Leonardo estuvo estudiando en Santa María Sopra Minerva las obras de Filipino Lippi y las estudió de una forma muy directa porque se ven perfectamente reflejados en obras posteriores. Esto lo ha estudiado tanto Fernando Benito como José Gómez Frechina. El modo en cómo cargados de esos dibujos esos dibujos luego aparecen en las composiciones de los artistas. Evidentemente la huella directa de Leonardo del gran cartón de Leonardo de la National Gallery de la Santa Ana se ve perfectamente en la forma de realizar el esfumato. Esa transición y esa suavidad en el rostro y esa forma difuminada de realizar los contornos que evidentemente sorprenden a los artistas españoles desde el momento y que al mismo tiempo producen un impacto directo. Impacto directo como el que se advierte en una obra de Fernando Yáñez ya tardía una obra si la Santa Catalina es de hacia 1505-6 esta obra ya es de hacia 1520 una obra ya probablemente pintada cuando él está trabajando en Cuenca y esto fue el profesor Martínez Ibáñez quien localizó la dependencia esto es un dibujo que está en los Uffizi de Eva fíjense como literalmente ha invertido la composición y al fondo el abrazo en la puerta dorada en esta Santa Isabel Santa Ana la Virgen el niño y San Juanito el abrazo en la puerta dorada que aparece al fondo es nuevamente una estampa de Alberto Durero por tanto el modelo italiano aparece en primer término copiado de un dibujo de Polaiolo pero se fusiona con esos aportes de Alberto Durero siempre que veo esta composición me acuerdo de lo que decía Vasari cuando criticaba precisamente que Pontormo hubiera copiado y se hubiera dejado llevar también por los grabados alemanes porque decía que tenía la gracia del estilo italiano moderno pero al cambiar esa elegancia por las líneas germánicas su estilo era algo completamente diferente por tanto no solamente estamos hablando o vamos a hablar a lo largo de la intervención de cómo los artistas copian los modelos sino también de algo mucho más importante y es cómo se define la identidad y la personalidad artística de cada uno de los artistas y hablando de personalidades artísticas fíjense cómo cuando Alejo Fernández el Alejo Fernández de aquí del Prado de hacia 1505 una obra que si nosotros la vemos lo primero que nos que nos sorprende es esa connotación devota de la flagelación de Cristo y de los tipos flamencos evidentemente los tipos que ahí aparecen son flamencos pero porque Alejo Fernández también es un artista que está trabajando en este momento en Córdoba que está muy influenciado por Bermejo y que simplemente las arquitecturas son arquitecturas renacientes pero es que las copia de Bramante y esto es un caso muy concreto esto fue Diego Angulo quien lo documentó es un caso muy concreto del uso de un grabado de sobrecomposición de Bramante pero de un grabado que se abre en estampa hacia 1495 y que escasamente cinco años Alejo Fernández lo está utilizando y lo usa de una forma muy inteligente porque si se dan cuenta el grabado el grabado le sirve también para la disposición prospectica de las figuras es decir para crear esa escenografía y la asimilación de esos elementos renacientes fíjense que tiene aportes pero esos aportes son aportes que han sido tomados del Códex Scurialensis por tanto estamos viendo como esa recepción de los elementos renacentistas de los elementos en los que se comienza a ver esa sensación de la nostalgia por lo clásico el interés por el ruinismo que es muy importante en esa asimilación del ideal clásico y los personajes de la parte superior que han sido copiados de una estampa de Alberto Durero por tanto esta fabricación de esta idea de lo clásico y de la antigüedad evidentemente sorprende sorprende a los comitentes y con Alejo Fernández llegamos también a un ejemplo de artista que le ocurre como a otros grandes artistas que cuando están trabajando en función o dependiendo de para qué comitente ellos están trabajando a la moderna pero conforme va avanzando su carrera cuando Alejo Fernández y su taller por ejemplo están trabajando en Marchena o están trabajando en la provincia de Sevilla se vuelven góticos es decir es como si volvieran para atrás pero porque la clientela no estaba acostumbrada querían que les realizaran obras con una sensación medieval goticista clara y esto está muy relacionado con la persona que está encargando la obra algo similar ocurre hacia 1499 en esta sarga realizada probablemente para la iglesia una iglesia de Segovia y la relación evidente que hay con este intento de realizar un esquema prospectico y prospectivo que viene directísimamente tomado de los modelos cuatro ochentistas bueno pues Pedro Berruguete cuando está realizando esta obra este San Pablo esta sarga que es compañera de otra que está en los almacenes fíjense como está no estoy diciendo aquí que Pedro Berruguete estuviera mirando a Donatello y que estuviera estudiando el altar de San Antonio de Donatello pero evidentemente lo que sí está haciendo es un intento de captación del espacio prospectico absolutamente nuevo esto es algo completamente revolucionario para el momento pero la crestería gótica convive con ese digamos interpretatio cristiana a la hora de representar esos medallones que están sacados directísimamente de monedas esos casetones que son clásicos y algo mucho más importante que sería inconcebible en el mundo fíjense que incluso la peana es una peana gótica pero la disposición de la profundidad de la perspectiva fíjense como está directísimamente relacionada con la obra de Donatello nos está hablando de esa novedad y de esa voluntad de realizar algo nuevo porque evidentemente Pedro Berruguet es un artista que muy probablemente muy probablemente ha estado en Italia aquí les pongo otro artista que trabaja en Castilla trabaja en Castilla y realiza obras en las que el evidente tono italianizante es también patente que es Juan de Borgoña cuando Juan de Borgoña realiza esta obra conservada en el Museo del Prado que es probablemente el fragmento y esto fue Alfonso Pérez Sánchez quien lo dio a conocer cuando la obra fue adquirida para el Museo del Prado compañero de otra obra que hoy está en el Museo del Louvre que son dos tablas probablemente al centro lo que habría sería un crucificado fíjense como es San Pedro Mártir Santa Catarina de Siena y la Beata Margarita de Hungría fíjense la Magdalena está cortada bueno pues aquí hay directísimamente en sus formas redondeadas lisas esmaltadas una voluntad de imitar los modelos y los esquemas de Antoniazzo Romano el Prado tiene un retablo reconstruido de Antoniazzo Romano que es precisamente modélico donde además al centro hay una imagen de Cristo que es como diría Felipe Pérez una bizantinización intencionada es decir es el icono que voluntariamente se quiere representar tal y como tal y como era porque es esa la imagen que imprimía devoción bueno pues la Santa Columba de de Antoniazzo Romano del Museo del Prado es fíjense exactamente lo que Juan de Borgoña aspira a realizar y aquí estamos hablando de dos obras conservadas en el Prado que explican muy bien como Borgoña está asimilando esas esas formas cuatro ochentestas esta obra de de la Santa Columba que forma parte de este retablo que lo pueden ver en sala que se realiza en la segunda mitad del cuatro ochento y esta obra de 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 que se realiza en torno a 1515-20 pues nos está haciendo ver precisamente el retardo en la asimilación de esos modelos pero también en en algo que es muy importante que es que en este caso los fondos de oro han desaparecido y que se nos abren a un paisaje exterior que es el mismo que realiza Juan de Borgoña en la sala capitular de la catedral de Toledo y vamos a un artista muy interesante un artista que sí que ha estado en Italia esta tabla de hecho fue comprada en Italia que es Pedro Machuca Pedro Machuca en su en su virgen del sufragio que es una obra fechada y firmada en 1517 está directísimamente entroncado con Miguel Ángel yo creo que la relación aquí con el tondo Doni es clarísima pero es que en una carta de Miguel Ángel se menciona precisamente a un Pietro una carta de 1515 dos años antes de realizar la virgen del sufragio se relaciona se menciona a un Pietro españolo que probablemente probablemente fuera y esto lo mantiene Fernando Marías también que probablemente fuera Pedro Machuca es muy probable que fuera Pedro Machuca Pedro Machuca es un artista de una dimensión colosal es un artista que está por estudiar todavía es un artista sobre el que estoy convencido de que se puede decir mucho que tienen que aparecer más obras de él y que se puede construir de una forma es un artista que asimila muy bien el manierismo fíjense que esta obra de 1517 es una obra en la que están presentes esos elementos característicos de la cultura de la cultura manierista es decir la forma escultórica potente escultórica el triunfo de la materia y de la forma la definición de los volúmenes el dibujo tan preciso que tiene Machuca en sus obras fíjense como está directísimamente relacionado con el tondo Doni de Miguel Ángel y para que vean la diferencia entre una obra y otra es de 1547 esta obra que perteneció a una iglesia de Medina del Campo que está fechada en 1547 y que es tan importante el marco como la pintura el marco es un ejemplo es original y es un ejemplo precisamente de esa vigencia de la cultura del grutesco pero es una obra si me lo permiten para el momento en el que está realizada la mazonería es ya retardataria para la fecha en la que se realiza pero toda la la composición de la deposición de Cristo que a lo lejos detrás aunque no es exacto está Marco Antonio Raimondi la famosa estampa de Marco Antonio Raimondi pero Machuca aquí está directísimamente copiando modelos italianos en la figura esta que ven que ven aquí del pop concretamente no les he podido traer el dibujo pero está publicado lo publicó Marcia Fagetti lo que pasa que no he encontrado su artículo para poder escanear la imagen bueno pues esta figura literalmente está está copiada del pop por tanto la relación que hay entre Machuca y los artistas toscanos y los artistas manieristas del momento es directísima directísima para entender precisamente cómo se van produciendo esa penetración y esos elementos de artistas que sí que han estado en Italia y un artista que sabemos positivamente que no estuvo en Italia cuya personalidad ha sido reconstruida por Fernando Benito que es precisamente la de Vicente Masito es muy importante la la asunción de los modelos italianos en la pintura valenciana hemos visto esos primeros aportes que deja Pablo de San Leocadio hemos visto también los aportes que hace Gáñez de la Almedina por esa corriente leonardesca pero en Valencia hay un antes y un después de 1515 que es cuando el embajador Vicky Volterra que fue secretario de Carlos V cuando llega y trae precisamente su colección de pinturas y trae el famoso tríptico de Sebastiano del Piombo algunas de las partes saben que están conservadas aquí en el Prado ahora vamos a ver alguna de ellas la respuesta es inmediata los artistas valencianos cambian literalmente y uno de los primeros es Masip Masip que era un pintor gótico y así es como lo ha demostrado Fernando Benito en sus estudios cuando descubre las pinturas de Sebastiano del Piombo cuando llegan las pinturas y ahora hay una exposición modélica que les recomiendo a todos ustedes que vayan a verla de Sebastiano del Piombo en la National Gallery de Londres cuando Masip ve esa obra de Piombo cambia y no es que Masip utilice los modelos rafaelescos es que utiliza los modelos piombescos por tanto la llegada de ese clasicismo a la pintura valenciana llega precisamente gracias a los modelos y a los esquemas de Piombo y al uso de las estampas de Carraglio bueno aquí lo tienen en la obra del Hermitage esta obra estaba antes en Valencia hoy está en el Museo del Hermitage la pueden ver porque la han llevado a la exposición de la National Gallery de Londres fíjense ese sentido devocional ese sentido muchísimo más extremado esa disposición anímica ante el llanto sobre Cristo muerto bueno pues fíjense cómo Masip evidentemente lo está asimilando está asimilando ese elemento y está copiando esos modelos pero junto a eso las estampas de Carraglio que nos está difundiendo las composiciones de Parmillanino por tanto conocemos a Parmillanino gracias a la estampa de Carraglio y esto es lo que llega a los artistas españoles fíjense las figuras este es el martirio de San Pedro y San Pablo y este es un detalle fíjense este es un detalle y las gradas por tanto estamos advirtiendo que hace su particular collage para todo esto el dibujo es fundamental porque un artista lo primero que hace es ver seleccionar sus modelos y construye sus imágenes visuales gracias al dibujo que es lo que le ayuda precisamente en ese proceso creativo esta es la otra obra conservada en el Museo del Prado que formaba parte de ese tríptico que encargó el embajador Vicky Volterra casi todos los secretarios de Carlos V fueron comitentes de Sebastián Odel Piombo esto es muy importante aquí tienen depositada la la maravillosa piedad de Úbeda que era de otro de los secretarios de Carlos V fíjense en este el descenso de Cristo al limbo y fíjense en la figura de Adán porque es precisamente esa figura la que aparece en la parte inferior en la parte inferior de ese basamento de la escena de Masip por tanto lo que estamos advirtiendo es precisamente la fuerza y la potencia de esos esquemas y de esos modelos visuales y si hay que hablar de ese sentimiento devoto que decía antes Francisco de Holanda definitivo hacia la pintura flamenca y que era lo que le haría llorar a la señora esto lo podemos lo podemos explicar o lo podemos hacer ver precisamente si estudiamos la pizarra de Sebastián Odel Piombo y otra obra que perteneció también al embajador Vic que es el Cristo con la cruz a cuestas me interesa mucho porque como muy bien supo ver Miguel Falomir el Cristo de Cifuentes que es hoy el Cristo portacruz que está conservado en el Hermitage que es un Cristo muchísimo más extremado y más dramático hay testimonios de la época que lo criticaban por ese carácter extremado evidentemente testimonios italianos porque no los testimonios italianos que no conectaban con ese sentimiento extremado sino que lo que querían eran sentimientos muchísimo más dulces y mucho más equilibrados Sebastián Odel Piombo aquí da ese punto o avanza precisamente hacia ese carácter mucho más dramático mucho más patético que es lo que Luis de Morales va a copiar y es lo que le va a inspirar directamente a Luis de Morales esta obra del taller de Morales que está también conservada aquí en los almacenes del Museo del Prado y que es evidentemente el esquema no solo a Morales a muchos artistas españoles le mediatiza precisamente por las copias que hubo de la obra de Sebastián Odel Piombo pero porque lo que conecta es el sentido devoto eso es precisamente lo que lo que conecta con el receptor de la imagen sagrada es lo que la clientela quiere pedir por devoción porque estas imágenes lo que hacían era despertar ese sentimiento de la devoción por tanto colaboraban en ese digamos en ese transportarse en la construcción de esa imagen mental y llegamos a otra obra que siempre ha sido vista como una especie de interpretación de la última cena de Leonardo da Vinci pero que también fue Diego Angulo quien hizo reparar que realmente aunque evidentemente la cena de Leonardo la copia sobre todo que había en Valencia a Juan de Juanes lo que le mediatiza es el grabado de Marcantonio Raimondi el grabado de Marcantonio Raimondi nos está hablando de la distribución del tipo de mesa pero también de la escenografía que es muy importante la construcción espacial la situación precisamente de los personajes y de los apóstoles en ese espacio la última cena que era el basamento precisamente del retablo de San Esteban que tienen completo aquí también en salas en el Museo del Prado y que nos está hablando precisamente de esa llegada de esos elementos pero ya muchos años después por tanto fíjense que es también clave el momento en el que se recibe la recepción de esos modelos y llegamos a algo diferente es el momento de la contrarreforma es el momento en el que las imágenes como antes veíamos en Sebastiano del Piombo se realizan precisamente como como respuesta o con una intencionalidad directamente captada por el comitente y aquí el patriarca San Juan de Rivera es muy importante estoy hablando de como el patriarca San Juan de Rivera realmente es el responsable de un tipo de obras determinadas devocionales y también de un tipo de religiosidad directísimamente marcada por el concilio de Trento estoy hablando del alma de ate y el alma de amnata obras que están directísimamente realizadas por las famosas ceras de azolino pero también directísimamente marcadas por la fuerza y el impacto que tuvo el lao conte en los artistas ahora mismo tienen una exposición importantísima en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid hijo de lao conte que la ha hecho Manuel Arias donde se estudia precisamente la recepción de lao conte en Alonso Berruguete es fundamental porque eso conlleva algo mucho más importante que es el estudio de los estados de ánimo el estudio de los estados de ánimo el estudio de lo que significan las pasiones es algo capital para la historia de la pintura italiana española flamenca y francesa estoy hablando de la forma en como los artistas interpretan las pasiones y de como eso tiene una respuesta directa una forma diferente de comunicarse con el espectador estamos hablando del poder de la retórica estamos hablando del poder que tiene también la elocución estamos hablando de ese sentimiento y de como el cuerpo se mueve en función de una serie de pasiones eso es algo que realmente quien lo pone en práctica es la escultura helenística la escultura helenística es quien pone el ensayo precisamente de los sentimientos y de las pasiones del alma bien quiero fijarme y antes hemos visto de la influencia y de la impronta que tiene Sebastiano del Piombo en la pintura renacentista pero fíjense como también lo tiene en la pintura contrarreformística y en la pintura barroca Francisco Rivalta hace una copia del tríptico de una parte del tríptico de Sebastiano del Piombo y esta obra que creo que habrá sido atribuida por Leticia Ruiz está en sala la pueden ver es una obra que ha estado en los almacenes mucho tiempo y creo que con muy buen criterio ha sido atribuida a Francisco Rivalta creo que esta pintura es una obra efectivamente de Rivalta es una obra directísimamente que lo que hace como ven es copiar la obra de Sebastiano del Piombo un fragmento de la obra del llanto sobre Cristo muerto y es una obra pintada precisamente en este ambiente el ambiente contrarreformista el ambiente post-tridentino y una obra que está conectada con la sensibilidad de otro artista que protegió el patriarca San Juan de Rivera que es Excipione Pulsone fíjense en esta Santa Práxedes de Excipione Pulsone del colegio del patriarca porque esto es precisamente lo que el patriarca quería promocionar es Santa Práxedes que está enjugando en una esponja la sangre de Cristo después de su martirio después de su tormento esto es lo que lo que quiere y aquí sí que hay algo que lo conecta directamente con el mundo flamenco y con esa sensibilidad devota y es intentar captar y Excipione Pulsone es un artista italiano pero Excipione Pulsone también intenta conectar precisamente con el que está impactar en el fiel y estas son las obras que también esto es lo que gustaba Felipe II lo que intenta el patriarca San Juan de Rivera en el colegio del Corpus Christi no es más que imitar esa mentalidad de Felipe II que es la que se ve en el escorial y es esto precisamente lo que me lleva a algo que va a ser clave en la pintura española y que viene directamente tomado de la pintura italiana que es la pintura devocional la pintura devocional intentando recrear escenarios reales escenarios verosímiles que son producto de la mentalidad contrarreformística y sobre todo que son producto de la mentalidad jesuítica es decir del sistema de la composición del lugar ignaciana estamos ahora fabricando escenarios mentales para intentar conducir la mente del devoto y recrear precisamente esas escenografías en las que la mente viera precisamente la santidad por tanto estamos hablando de las visiones estamos hablando de las visiones para ver como los artistas españoles intentan captar esas visiones para que fueran absolutamente reales y se produjera esa confusión entre la realidad y la ficción el mundo de la estampa es clave y Francisco Rivalta y aquí ven precisamente San Francisco confortado por el ángel es clave la estampa es una estampa realizada por Sadele sobre composición de Piazza de un italiano Piazza de 1604 pero es que esta estampa esta estampa está directísimamente directísimamente también hay una relación clarísima con las meditaciones de Santa Teresa porque Santa Teresa en sus meditaciones habla de la importancia que tiene el resplandor infuso toda visión para que fuera real tendría que tener la fuerza de ese resplandor infuso lo digo porque esto lo ha estudiado muy bien Víctor Stoiquita en su libro que le recomiendo El ojo místico Francisco Rivalta en las dos versiones que vamos a ver esta que tienen aquí del Museo del Prado y la que vamos a ver ahora después del Watford Atene lo que intenta es recrear con una gran verosimilitud por eso estamos hablando ya de la pintura naturalista de la pintura que está caminando hacia el mundo de lo real de la pintura que está caminando hacia lo que significa esa verosimilitud algunos elementos y algunos detalles que captaran precisamente la atención del fiel en la vida de San Francisco lo que él quería era que lo que él revivía es que en los últimos momentos de su vida él recordaba las músicas que le hacía escuchar su madre es decir esas músicas de su infancia y eso es lo que el ángel está interpretando eso es precisamente lo que el ángel interpreta y eso es precisamente lo que la estampa representa y eso es lo que Rivalta en su obra quiere transformar pero si comparan la obra del Prado con la obra del Watford Ateneum se dan cuenta que ese resplandor infuso ese resplandor infuso reverbera de mucha mayor credibilidad en la obra de Warford Ateneum junto con esa estampa colgada en su habitación esa estampa ese contraluz del monje que está en primer término antes Andrés Uveda nos hablaba de George Latour fíjense aquí como mucho antes se produce ese efecto también un efecto prodigioso pero directamente relacionado con lo que Santa Teresa dice precisamente en sus meditaciones la fuerza y la potencia de esa reverberación del es muy interesante porque además Santa Teresa llega un momento en el que confunde y pone como ejemplo de su visión esculturas y obras que ella veía por tanto está poniendo como ejemplo de la visión algo que ella tenía delante y que eran obras de arte por tanto está confundiendo la realidad con la ficción nuevamente en eso es en lo que consiste la visión el mundo de lo visionario y quiero ponerles ahora hablando de ese mundo de la invitación hacia la devoción y hacia el ánimo del que está contemplando la imagen sagrada algo que lo dije hace unos años en la exposición que se hizo en el Gran Palais sobre Velázquez sobre y en el texto sobre el primer naturalismo y es la importancia que tiene esta obra del Museo del Prado en esa configuración de ese sentimiento esto es una obra de Campi de Vicenzo Campi una obra que procede de Murcia de la colección Stup esto lo digo porque tiene mucha importancia para lo que yo ahora les quiero intentar demostrar y fíjense la relación que hay entre la obra de Campi que estamos hablando del norte de Italia que estamos hablando de los precedentes de Caravaggio que estamos hablando de donde se fragua esa sensibilidad hacia la pintura del natural y fíjense en la pintura de Juan Rivalta del Museo de Valencia yo estoy convencido de que Juan Rivalta y fíjense en esta figura de aquí y en esta figura de aquí en el sallón desnudo y fíjense en la forma en como está Cristo en las dos obras yo estoy seguro que Juan Rivalta estaba viendo o tenía acceso a esta obra de Pulzone esta obra de Pulzone estaba en España desde antiguo y Juan Rivalta hubo de tener acceso a esta obra porque le mediatiza completamente a la hora de realizar ese sentido de voto y patético Juan Rivalta ha visto la obra de la copia probablemente de Caravaggio del Patriarca la ha visto pero esta obra que tienen ustedes aquí estoy convencido de que le ha mediatizado también en la construcción y en su proceso creativo y evidentemente hablando de la importancia del gesto y de la importancia que significan también los estados de ánimo Rivera y después de 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 las aportaciones que que ha hecho Jan y Papi sobre el joven Rivera evidentemente el catálogo de Rivera ha cambiado radicalmente tenemos a un artista cuyo periodo juvenil está literalmente reconstruido la curación del paralítico de Rivera que es una obra fundamental para entender su impacto por ejemplo en Fiasela mucho tiempo después fíjense en cómo intenta precisamente aunar por un lado evidentemente el estudio de la luz pero también la importancia del gesto y Caraballo en la vocación de San Mateo es definitivo el triunfo que tiene esa importancia del gesto y del movimiento y de las pasiones y aquí les quiero poner precisamente la última aportación que se ha hecho desde el gabinete de de conservación y de investigación del Museo del Prado que es la recuperación para la para la colección permanente del museo de esta obra del joven Rivera una obra que Martínez Ripoll la estudió como como Francisco de Herrera el Viejo una obra que estaba depositada en la Universidad de Sevilla una obra que se restauró y que gracias a la restauración pero sobre todo gracias a esto que ven ustedes aquí sabemos que esa obra es del joven Rivera porque ya de antiguo lo mismo que antes Andrés Úbeda nos ha puesto esos comedores de guisantes de George Latour que se sabía por las copias que tenía Colnagui que estaban en dos cuadros se sabía que era un cuadro único pues sabemos que estas obras estaban emparejadas el demócrito estaba emparejado con el edácrito y aquí tienen la prueba en esta obra que salió a subasta en el 1990 es una copia y que nos demuestra precisamente que la atribución al joven Rivera no solo ya por el ojo sino también por la documentación de las copias antiguas sabemos que era una obra del joven Rivera con esto quiero decirles que las formas en como llegan a la cultura hispánica las pinturas de Rivera y las copias y sobre todo algo mucho más importante aquí en España evidentemente obras de Caravaggio teníamos bastante pocas copias de Caravaggio había algunas ahora sabemos además que llega a esos elementos y ahora vamos a ver gracias a Cavarocci porque la obra El San Juan Bautista de la Catedral de Toledo no es de Caravaggio sino que es una de las obras maestras de Bartolomeo Cavarocci pero es que también sabemos y esto es muy importante por las copias que obras del joven Rivera estaban ya desde muy temprano es decir las pinturas de Osuna de Rivera llegan a España después que algunas obras como la serie de los sentidos y algunas otras copias más que debían de estar en España y que lo que nos están hablando es precisamente de la rapidez con la que esos modelos se van difundiendo y evidentemente en esto Juan Bautista Maino es clave porque él ha estado en Italia ha estado en Roma ha convivido probablemente con Luis Tristán ha estado con Luis de Oviedo que es un personaje clave que ahora cuando se publique la tesis de Chloe Cabero de Corondel va a salir la figura reforzada por la importancia que tiene este Luis Oviedo como comitente y con él están todos está Cavarocci está está Tristán está Maino es decir la exposición que se hizo de Juan Bautista Maino fue muy importante además para darnos cuenta precisamente de cómo llegan estos modelos de las conexiones que hay y esto es muy importante con los artistas del momento con Horacio Gentileschi por ejemplo los aportes renianos como también la corriente Reni aporta mucho a ese sentido naturalista no es solo Caravaggio es también la forma en como Reni está asimilando y está bueno incluso los modelos de Carracci también asimilan en el naturalismo no podemos afrontar las dos personalidades de los Carracci y Caravaggio sino que como dijo Bitcover incluso en algunos aspectos Carracci es mucho más revolucionario que el propio Caravaggio pero fíjense para hablar de este carácter de los revolucionarios les quiero poner la comparación del Tristán que regaló digo regaló porque lo regaló realmente porque muchas veces se habla de donaciones esto fue un regalo pero regalado de Plácido Arango al Museo del Prado pues este calvario de Luis Tristán que es una obra maestra en su género fíjense comparado por ejemplo con Excipione Pulzone y esto está el Pulzone este está en Santa María de la Varicela con el entierro de Cristo que nos ha puesto antes de Caravaggio Teresa Posada bueno pues fíjense Pulzone es un artista contrarreformista pero fíjense ese sentido del natural de Tristán y Tristán pintando de una forma absolutamente desgarrada pintando en un sentido dramático patético y sobre todo es esto lo que hace que asimile esos elementos naturalistas comparado por tanto con Excipione Pulzone que tiene ese sentido mucho más devocional nos damos cuenta de las diferencias y Cavarocci con Bartolomeo Cavarocci que he hecho antes referencia a él los desposorios místicos de Santa Catalina que lo tienen en sala es muy interesante porque Cavarocci es un artista que tiene dos niveles no es lo mismo el Cavarocci que está pintando en Génova que el Cavarocci que está pintando en España y esto es lo que nos hace ver que obras que vemos aquí pues estoy pensando por ejemplo en la Virgen con el Niño del Colegio de Doncellas Nobles que se expuso recientemente en la exposición de Palacio Real o incluso en la Sagrada Familia de la Fundación Focus Avengua no es la misma calidad que el Cavarocci que está pintando en Italia pero porque está pintando para otra clientela y Cavarocci está aquí dos años es mucho tiempo sin embargo deja el San Juan Bautista de la Catedral de Toledo que ahora con la aparición de este soberbio bodegón de Cavarocci que ha aparecido en el mercado del arte y que si ven los pámpanos y las frutas ven que es exactamente como los pámpanos de la Catedral de Toledo pues nos damos cuenta la calidad y sobre todo las formas de penetración de ese sentimiento naturalista o Caravallista es decir por artistas que tienen una calidad similar a Caravallo y que están trabajando aquí en España y ahí es donde se encuentra también otro artista que ha estado en Italia que es Pedro Núñez del Valle Pedro Núñez del Valle que es un artista elogiadísimo sale en el laurel de Apolo de Lope de Vega fíjense como es muy importante como él asimila esos modelos y esto es un ejemplo de como esa asimilación de la corriente naturalista también viene por la vía reniana y esto fue Alfonso Pérez Sánchez quien lo aportó porque es precisamente la asunción de la Virgen de Guido Reni que estaba en las colecciones reales que tienen ustedes en el Prado la que le aporta y la que le hace precisamente ese tipo de niños que ahí aparecen niños que también los podemos encontrar en algunas obras del propio Tristán pero fíjense como evidentemente hay una relación pero es que esos niños renianos de la obra de la Asunción del Prado también influyen en Zurbarán influyen en Zurbarán en una obra también donada por la colección Arango una obra en la que había un error en la firma es una obra tardía de Zurbarán es una obra de 1656 y no de 1616 como erróneamente se creía por la firma pero es una obra que demuestra precisamente la vigencia de esas formas y que Zurbarán evidentemente realiza esta Inmaculada después de haber estado en Madrid y por tanto es una obra que es ejemplo de esa recepción de las obras cuando él ya está estudiando en Madrid está viviendo en Madrid y está viendo los modelos italianos presentes aquí bueno pues hay otro artista en este caso viene muy joven el florentino que es Vicente Carducho fíjense como Vicente Carducho va a utilizar también los modelos italianos a través de las estampas en este caso la vida de San Benito de Passeri que es definitiva para su ciclo del paular pero fíjense como él no sólo va a usar las estampas en los ciclos de la cartuja del paular en los ciclos monásticos aquí tienen el dibujo preparatorio que adquirió el Museo del Prado hace unos años donde se ve ese modo de realizar el proceso creativo la cuadrícula y la base que es la estampa pero es muy interesante como está usando la estampa Carducho fíjense para el conjunto del Salón de Reinos se debió de realizar y esto ya lo estudió Andrés Úbeda en la exposición del Rey Planeta por parte del Conde Duque de Olivares unas directrices muy claras y esta mañana hemos estado hablando de lo importante que son la construcción de las identidades nacionales el Salón de Reinos no es más que un intento precisamente de reforzar en un momento débil esa imagen de identidad nacional y sobre todo algo mucho más importante de la iconografía del poder yo les recomiendo que lean el libro de Bonfé Oliver Bonfé sobre Poussin y Luis XIV para que vean precisamente la importancia que hay en el intento de un monarca de utilizar a un artista para construir una identidad nacional bueno pues aquí en el Salón de Reinos ocurre algo parecido y aquí hay varios esquemas que se cogen o que se eligen hay un precedente que es el del palacio del Viso del Marqués y los peroli los que los docentes que sean de la mancha y que hayan ido al palacio del Viso y los que no les recomiendo que vayan porque es una experiencia única porque es en mitad de la mancha ver un palacio italiano con unos frescos impresionantes de calidad bueno pues ese es el precedente ese es el precedente hasta tal punto que cuando los peroli que también están utilizando las estampas de tempesta como ven ustedes aquí las estampas de batallas de tempesta son los esquemas pero es que las estampas de tempesta lo que hacían era garantizar esa iconografía del poder bueno aquí lo tienen en la obra de Giuseppe Leonardo del socorro de Brissat fíjense el duque de feria como está directamente tomado de tempesta aquí ven directísimamente la relación con la estampa de tempesta de Julio César evidentemente en Velázquez en el conde duque de Olivares fíjense en el fondo porque el fondo está tomado directísimamente fíjense de esta otra estampa de tempesta ven por tanto el conde duque de Olivares muy probablemente es el que selecciona los modelos para crear ese conjunto iconográfico y Vicente Carducho en la victoria de Fleurus fíjense como a Gonzalo Fernández de Córdoba fíjense como lo sitúa pero fíjense en esta estampa muerta ¿qué es lo que se quiere representar en la victoria de Fleurus? nuevamente Vicente Carducho quiere esa alegoría del poder fíjense el dibujo preparatorio de los sufichi es muy importante que vean el casco ven el casco y la armadura fíjense que es el compañero de Gonzalo Fernández de Córdoba ven bueno pues adviertan la transposición el punto intermedio es el dibujo el grabado lo ven el grabado tiene de Tempesta tiene la armadura fíjense el caballo porque está literalmente tomado de la estampa por tanto se está construyendo gracias a esas estampas ese paso intermedio y el dibujo es el primer paso pero en pintura finalmente se caracterizan los modelos en función y esto es muy interesante porque esto es un impacto directo de Poussin el impacto directo que tiene la peste de Azot de Poussin a través de la estampa de Courtois o anterior porque la estampa de Courtois es posterior a la obra a 1634 ¿cómo conoce Vicente Carducho la obra de la peste de Azot de Poussin? esto es una pregunta que no hemos conseguido responder es que la obra de la peste de Azot de Poussin era propiedad de Felipe IV como alguien alguna vez ha dicho esta pregunta nos la tenemos que hacer porque estaríamos estaríamos demostrando la vigencia y la influencia de Poussin en Madrid en fechas muy muy tempranas este es el grabado de Courtois un grabado como les digo posterior pero es evidente que aquí Carducho está siguiendo el modelo de Poussin pero es que la prueba evidente de que esa obra estaba a la vista de los artistas es que Giuseppe Leonardo en la serpiente de metal de la Academia de San Fernando está al mismo tiempo usando ese mismo esquema y otro ejemplo de modelo italiano que es evidentemente la quinta esencia del clasicismo es el de el de el Marte de Velázquez Velázquez es un artista que es una esponja y es muy interesante porque la asimilación de los modelos italianos por parte de Velázquez es muy inteligente antes no les he hablado de algo que yo considero prioritario que es la diferencia que hay entre el talento y el genio una cosa es tener talento y otra cosa es tener genio Velázquez tenía sobre todo genio genio aparte de tener talento Murillo tenía talento pero no tenía genio entonces con eso quiero explicarles un poco lo que significa precisamente la utilización de esos modelos como el famoso Ares Ludovici o la escultura del Juliano de de Juliano de Medici de Miguel Ángel que es muy importante perdón de Lorenzo de Medici es muy importante y el antes hemos hablado también esta mañana de la influencia del Gálata moribundo pues fíjense aquí como evidentemente hay una una relación entre el Mercurio y Argos y el el Gálata moribundo evidente que desde antiguo fue señalada pero la gran asimilación de lo que significa Italia de lo que significa Italia en todas sus facetas desde el peso de la antigüedad clásica a la asimilación de lo que significa Pusán que es también fundamental para entender a Velázquez es precisamente los paisajes que realiza Velázquez probablemente no se sabe si en su primer o segundo viaje a Italia y que son consecuencia directa luego de una escultura que es la Ariadna Dormida que la tienen aquí en salas y que está al fondo la Ariadna Dormida que evidentemente lo que lo que significa es precisamente una y otra vez la presencia continua de la importancia de la cultura clásica la fuerza evocadora yo siempre recuerdo cuando cuando hablo de estos de estos paisajes de la Bella Medici lo que Alfonso Pérez Sánchez decía de lo que significa la vida en Italia y la vida en Italia de Velázquez en ese momento con todo lo que eso conlleva de connotaciones personales por esa carta que fue publicada en el Barlington Magazine y la documentación que descubrió Colomer precisamente sobre esas mandas que se le daban a ese hijo natural que Velázquez había tenido en Italia la prueba más evidente de ese triunfo de la pintura antes Andrés Úbeda hablaba de Ciciano como el padre de la pintura española es precisamente las hilanderas las hilanderas documentadas en el inventario de Pedro de Arce en 1664 como la fábula de Aracné en las que evidentemente las connotaciones a los Inudi de Miguel Ángel que vio Angulo en las figuras de primer término de esas pero el verdadero asunto que está al fondo y decía en la exposición maravillosa de Metapintura Javier Portus algo que creo que hay que recordar una y otra vez y es la importancia que tuvo el libro de Julián Gallego y todos los historiadores Visión y símbolos y por qué ahora ya los historiadores no citamos a Julián Gallego es algo que me parece tan injusto por parte de lo que significa la construcción de la historiografía de la historia del arte es decir todo lo que significa esa idea del cuadro dentro del cuadro y todo lo que vemos y lo que está ocurriendo al fondo y es precisamente Palas Atenía que está anatematizando a Aracné a que hilara eternamente porque había osado a injuriar a su padre Júpiter porque lo que se representa al fondo es precisamente la pintura de Tiziano copiada por Rubén del rapto de Europa que era una de las de las de las historias amatorias de Júpiter el padre de Palas Atenía por eso castiga a Aracné a que hile eternamente una obra que es la quinta esencia del ingenio de lo que significa también la pintura italiana en clave alegórica es muy difícil encontrar esto en la pintura española es muy italiana esta obra hay muchísimo de carga y de connotación y algo que también ha sabido ver Javier Portusi que me parece hermosísimo que es parangonar lo que significa la pintura y lo que significa la pintura como arte liberal noble de todos los derechos y lo que es hilar y con el hilo construir un tapiz y lo que es con el pigmento construir la pintura es probablemente Velázquez lo que nos quiere decir con esto es una alegoría de la pintura realmente las hilanderas bueno pues esta pregunta flota pero evidentemente nos está hablando y nos está diciendo de esa gran carga intelectual que hay detrás de esta pintura y de esa obra de Rubens que copia el original de Tiziano que hoy está en el museo Stuart Gardner pero los artistas que copian los modelos italianos y los artistas que están trabajando a la sombra de Velázquez como por ejemplo Juan Antonio de Frías y Escalante y esto fue Alfonso Pérez Sánchez quien lo publicó en la exposición Carreño Richi Herrera fíjense como el modelo de Carracci es copiado y transformado por la sensibilidad hispánica pudorosa que lo que hace es vestir púdicamente a la Andrómeda o las copias de Veronés como esta que realiza el propio Escalante de una obra de Veronés que en ese momento se conservaba en el Escorial o las copias que hace el propio Juan Bautista Martínez del Mazo de las obras de Tiziano Diana y Acteón y Diana y la Falta de Calixto obras en las que es muy importante ver esa huella y esa presencia de pigmentos y de entonaciones para entender la pintura de Carreño de Ricci de Herrera y las obras de Tiziano que copia Pedro de Horrente este es un original de Tiziano del Museo del Prado copiado que lo copia Pedro de Horrente en una obra que está hoy en una colección privada y que lo que nos está demostrando es nuevamente la importancia de esas colecciones reales para los artistas pero es que Horrente y aquí tienen arriba uno del Museo del Prado lo que está haciendo es precisamente siguiendo inspirándose en las versiones de Bassano y el gran artífice el que supo asimilar mejor y que ha estado en Italia es precisamente Francisco de Herrera el Mozo Francisco de Herrera el Mozo que es un artista fundamental es un artista además del que ahora estoy estudiando sus dibujos dentro de poco creo que quedaremos a conocer un grupo de dibujos realizados en Italia que con el conservador de Irland Lewis que creo que va a demostrar precisamente hasta qué punto Herrera es un artista italiano porque pinta y dibuja como un italiano y esto es lo que evidentemente se ve aquí Ortiz y Ríbar supo ver muy bien la relación que hay con Veronés con las tentaciones de San Antonio fíjense en este caso en la parte inferior donde está el padre Leovigildo y el papa Riano donde se ve precisamente la relación con los modelos de Veronés porque esta obra que decía Palomino que el propio Herrera decía que debía de ser colgada con timbales y trompetas en la iglesia de San José lo que nos está hablando es precisamente en el triunfo de San Hermenegildo aparte de la soberbia que tenía Herrera el Mozo nos está hablando y esto se pinta en 1654 y es una pintura italiana con todas las connotaciones o el propio Mateo Cerezo que en los desposorios místicos de Santa Catarina aquí del Prado lo que hace es repetir una composición de Veronés gracias a la estampa de Carracci esto es muy importante porque en un dibujo del Prado de Herrera Barnuevo fíjense el rompimiento de Gloria con esta concepción escenográfica y el niño que aparece levantando el cortinaje porque es precisamente ese niño una estampa nuevamente de Carracci sobre composición de Veronés estampa que tiene su impacto directo en un dibujo de Alonso Cano de la Biblioteca Nacional por tanto esos modelos que son usados Herrera Barnuevo es discípulo de Alonso Cano por tanto son compartidos esos modelos y esos esquemas formales o el propio Alonso Cano inspirándose a su vez en otro artista que es italiano yo creo que ya tenemos todos asimilados que Rivera no es un artista español es un artista italiano pues asimilando ese modelo de José de Rivera a través de la estampa y Carreño que lo que hace en su San Sebastián es inspirarse directamente en el Sansón de Guido Reni de la Galería Nacional fíjense como lo que nos está haciendo y también el propio Orrente se inspira en probablemente lo que lo que esté haciendo aquí quien se inspira en quien porque Orrente pudo conocer la composición de Reni a través de una estampa pero a lo mejor lo que está haciendo Carreño es inspirándose en Orrente y no en Guido Reni quiere decir que la fuerza de los modelos muchas veces y de quienes son los mensajeros de esos modelos también es interesante para estudiar y terminamos con la última generación de los artistas y Claudio Coello que en su Virgen con el Niño y las virtudes teologales del Museo del Prado lo que hace es para inspirarse en la iconografía de los presentimientos que es como la Virgen presente el futuro Redentor de Cristo al tocarle el pie en la estampa de Vespasiano Estrada la fuerza de estos modelos clásicos o la recepción de esos modelos que son herederos del clasicismo boloñés y que llegan incluso y con esto termino a Palomino en su Alegoría del Aire que no es más que una transposición de la Juno de Juan Bautista Coriolano y Palomino es un artista como diría Beatriz Blasco Castizo de los artistas castizos artistas que perpetuan esa generación del último barroco hasta los estertores de la última generación de artistas que prefiguran ya el barroco borbónico del que nos ha hablado Andrés Uveda de los Cobos muchas gracias aplausos Gracias